Minecraft, pero si le das like al video, gana un corazón Oh, alguien ya le dio like, pero eso fue muy rápido, ¿no? Oh, y ahí hay otro Ay, no, estos ya son muchos likes, pero la única meta es morir Oh, vean eso, es lava Vamos, vamos, va ¿Qué? No me está haciendo nada Pero ¿cuántos de ustedes le están dando like a este video? Oh, sí, 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 sí Ven acá, señor guarden Oh, sí, sí, sí Vamos, mátame, por favor, por favor, por favor Ay, no es cierto, esto no va a funcionar ¿Saben algo? Tengo un plan Primero haremos un portal al nether para conseguir varas de blaze Ahora conseguimos perlas de ender Y terminaremos activando el portal para saltar al vacío La verdad estoy muy confiado de que esto sí va a funcionar Así que qué les parece si me dan todos los corazones que sean posibles Ay, no, 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 estos son más corazones de los que imaginé Pero yo creo que ellos tienen que matarme Ok, aquí voy Ay, ¿este en serio? No, 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 no